Bueno, nos encontramos en una de las partes más interesantes del Distrito de Chugur, olvidada quizás para las personas de a pie, pero bastante tenida en cuenta por las personas y empresas que se dedican al rubro extractivo. Esta parte pues es importante por el tema de las aguas. El colchón acuífero del Distrito de Chugur es un recurso importante que da vida a la cuenca Chancay-Lambayeque. Entonces nos encontramos por acá haciendo un recorrido en lo que viene a ser los límites de nuestro distrito conjuntamente con las autoridades. El día de hoy me encuentro en la parte alta del distrito donde vivo. Estamos haciendo una visita de campo sobre un trabajo limítroje que se está realizando. Y me encuentro nada más y nada menos ingeniera con la ingeniera Kelly. Viene desde Bambamarca. Estamos trabajando en coordinación para ver este tema que les acabo de comentar. Y nada, ella también es de acá de la zona, es de Chota. Este, ingeniera, a ver, saluda un poco. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te parece este entorno? Ah, bonito, bonito, agradable el ambiente, el clima también que hace un poquito frío, pero bueno, por acá estamos paseando un ratito y tratando de hacer nuestro trabajo como lo menciona el arquitecto. Tiene que sortear los obstáculos del agua. Muy bien. Ya se quisiera un monstruo, seguro. ¿Más o menos a qué altitud nos encontramos acá? A 3.800. ¿Más o menos? 3.896. Y descendiendo, ¿no? Y descendiendo, claro. Acá. ¿Ya ves para qué te acostumbras a trabajar en oficina? No, normal. Normal caminando, se conoce el Perú. Estamos haciendo ya una caminata, ¿de cuánto tiempo, profesora Bertila? Estaremos caminando. Una hora. Así que no, así de empezando, es que no. Aproximadamente, ¿una hora y tantos? Una hora y veinte, por lo menos. Una hora y veinte caminata y nos está quedando todavía una hora y media para llegar al pueblo donde nos está esperando la movilidad. Caminatas siempre saludables. Creo que interactuar con la naturaleza es bastante importante. Mucho más ahora en estos tiempos que estamos viviendo en bastante contaminación, bastante carga viral en las ciudades. Entonces, compartimos algunas imágenes con ustedes. Y bueno, parte del trabajo que realizamos. Ya saben que este es un canal diverso. No solamente encontramos cosas relacionadas al oficio, sino que es un poco de todo el mundo en lo que ocupamos. Bueno, ahora, a pesar de que nos encontramos en esta coyuntura política, en el tema de decidir nuestras autoridades, un poco pues, mostrarles también, acercarles a lo que viene a ser el Ande peruano, la zona sierra, estos lugares alejados, ¿no? Que quizás es por el que se muestra este descontento de la parte de la población. Porque quizás muchas personas desde sus oficinas, desde sus casas, desde la comunidad de sus hogares, pues no palpan este tipo de situaciones, ¿no? De personas que viven a esta altura, que ya hace bastante frío, alejado de los pueblos donde se encuentra la educación, se encuentran los víveres, es la salud. Entonces, creo que también es un poco el péndulo que hay que equilibrar. Bueno, siempre con la mejor vibra, compartiendo las imágenes yo. Sin ningún tipo de, no sé, de mala intención, ni nada. Acá por estos bosques naturales. Si has visitado lugares como este, déjame saber en los comentarios. Y bueno, si te sigue gustando el contenido que vamos subiendo, de vez en cuando un poco variado ahí, pues déjame un buen like que yo lo vea. Apoyad a muerte el vídeo. Vamos a hacer una pausa, vamos a esperar. La ingeniera. Uy, chague. Muy bien, ingeniera. Qué rápido camina usted, ¿ah? Parece que es de acá de la zona. ¿Ah, sí? Sí. Aparte, es bien colorada. Usted es bien gringa. Parece chugurana de nacimiento. ¿Me equivoco? No, se equivocó. Yo soy chotana. Está un poquito molesta. Dice que es chotana. Ahorita saca el machete y nos da disciplina. Sí, el mismo chotana. Como sabrán, y para quien no sabe, la gente chotana siempre caracterizada por esa garra, por esas ganas de lucha siempre. No, en el Santa Rafael Amarilla. Ahí está. Dice que estoy en el Santa Rafael Amarilla. A ver, sus compañeritos, por favor, ya manifestarse. La promoción. Si es verdad o es mentira. Sí, bien. Qué bonito caminar, amigos, al aire libre. De verdad que es una experiencia que no tiene forma de explicarse. La manera en cómo tu cuerpo se oxigena. De poder sentir esa libertad de las mascarillas. Esa libertad de, no la sensación emocional de contagio, ¿no? Bueno, para que no se cansen de ver mi cara, voy a hacer un paneo así. Y como las formaciones de nubes ya van subiendo y cubriendo todos los Andes, los montículos. El alcalde del distrito de Chubut. Los amigos que viven por acá, por la zona. Y ahora miren a dónde acabamos de llegar. A un criadero de truchas. A ver, voy a tratar de arriesgar el... Aquí voy para que ustedes puedan ver más cerca. Y acá la ventaja es que existe agua. Cualquier cantidad de agua natural, agua limpia. Y bueno, los pobladores de acá pueden beneficiarse de este tema del criadero de truchas, ¿no? A la china linda. Conocida ave chugurana. De pecho blanco. Plumas negras. Y por esa hermosura, ¿no? De esos colores. Se conoce como la china linda. Acá cultivos de la zona. Las... Ocas. Espero que hayan escuchado alguna vez. Si no han escuchado, entren al Google e investiguen qué es la oca. Qué es la papa, la macho, el olyuco. Son sembríos que producen muy bien a esta altura. Muy bien. Ahí nos encontramos con el señor alcalde del distrito de Chubut, don José Vargas Paredes. Don José, nos encontramos a esta altura. Usted es muy amante de los recursos naturales. ¿Ha visto por ahí algún almácigo de quinoas y cuál ha sido su expresión? ¿Cuál es su plan que me estaba comentando hace un momentito? A ver si nos puede contar un poco. Bueno, tú sabes que los recursos naturales son los más valiosos que podemos tener, ¿no? De ellos depende la vida, depende la salud de las personas, ¿no? Ellos son los que nos proveen el oxígeno. En tal sentido, en esta caminata hemos podido observar que en esta parte alta del distrito de Chubut, en la base del cerro Cachunga, hay plantulas de quinoa, ¿no? De la polilepis, que tranquilamente podríamos reforestar con esas plantas, ¿no? Tal es el caso que tenemos nuestro, vamos a empezar con nuestro vivero en el transcurso de los días. Y me gustaría realmente hacer una reforestación con quinoa, con lanche, con saucecillo, con aliso, que son plantas autóctonas de la zona, ¿no? Entonces es un tema muy importante para nosotros y creo que en el transcurso de los días podemos ya instalar nuestro vivero. Encontré una mandíbula por acá, al parecer de un burrito, un caballo seguramente. Estos musgos que crecen acá en esta zona. Si todavía estuviera en la universidad, creo que vendría a llevar esto para la vegetación de mis maquetas. Son musgos ya secos. Miren, sale una vegetación, como lo repito, pero excelente. Cuando me encontraba en la facultad, he recurrido bastante a la naturaleza, ya que siempre tratando pues de economizar, ahorrar, ¿sí? Ya que la carrera es un poco costosa, vamos a llamarlo así en cuanto a temas materiales. Entonces he utilizado vegetaciones, ramas así como estas para poder colocar mis árboles. Y me ha funcionado muy bien. Creo que al menos en lo que fue mi promoción por ahí se volvió una tendencia esto de buscar vegetación seca, ¿sí? Y utilizarla, ¿no? Ya que tienen una apariencia bien conceptual, así como pueden observar. Entonces agarramos pequeñas ramillas y lo insertamos tranquilamente en nuestras maquetas, ¿no? Y no hemos gastado ningún sol. Pero bueno, el hecho de encontrarse privilegiados acá en Cajamarca con la naturaleza. Ese árbol que está ahí es el pino. Por acá tenemos las quinoas. Quinoas son esas que están ahí o esas que están acá. Ahí las... Guanga, ¿no? Sí, la planta pequeña que está ahí, guanga. La otra planta es la quinoa que les estamos comentando, esta que tiene barbilla. Justo esa es la semilla. Entonces, una vegetación bastante hermosa. Es una vegetación autóctona. Ese es el árbol de madera de quinoa, este. Tienen una apariencia así, con cáscaras, con cortezas, sí, con bastantes capas. Al parecer, por ser un árbol que se aclimata a las zonas de altura, ¿no? Porque aparentemente estas cubiertas los salva del friaje. Son árboles que han ido evolucionando a través de los años. Ya que se despejó un poco. Estamos aprovechando para escalar estas montañas. Desde donde se aprecia el entorno de una manera espectacular. Aprecien en su máximo esplendor las montañitas chuguranas. Lo que está en la parte del valle y la parte de ladera del frente. Natural. Por acá, pinos ya sembrados. Espectacular. Esta es nuestra geografía de la parte alta. Como saben, Chuguru tiene básicamente tres pisos altitudinales bien definidos. Que son la parte baja, o playa que le llamamos. Donde da frutas, donde es bien cálido. La parte centro, donde se ubica la ciudad. Más o menos a 2.750 metros. Y la parte alta, que es donde nos encontramos ahora. Que varía desde los 3.000 metros arriba. 3.000, 3.800, 4.000. Más o menos. Y es así como nos adentramos en estos mosques de pino. Los cuales son testigos de la belleza chugurana. Acompáñenme a seguir disfrutando. Porque esto parece ya reportaje al Perú. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tanque la versión pobre pecochoso! ¿Dónde están? Increíble. Que nos llegamos. ¡Fijes! ¿Dónde están? Encuentra el alcalde totalmente feliz. ¡Aca en la cima! De haber conquistado la cima, amigos. Hemos llegado a la parte más alta. Ahí estamos. Vamos a rodar abajo de la fecha. Don José, profesora. Un saludo. Arriba Chugur. Arriba Chugur. Chugur, tierras hermosas. Todos los naturales. Todo verde. Excelente. La zona donde se divisa los dos caceríos. Tanto Ramírez como Chencho. Bueno, ya estamos empezando a descender. Estamos empezando a bajar. Pues... También llegando ya a la parte final de nuestro recorrido. Aunque aún nos queda un tramo por caminar. Pero... Ya estamos ya casi acercándose a la parte final. Y vengan todos a ver. Ahí vamos a ver. Y tu flor derreta más. Bueno, ha finalizado nuestra ruta del día de hoy. Pues... Hemos terminado bastante cansados. Pues ha sido una larga caminata. Una satisfactoria caminata a la vez. Y bueno, por cuestiones de tiempo no hemos podido cerrar como hubiéramos creído con la ingeniera. Pero... Estoy seguro que si apoyan el video. Vamos a juntarnos otra vez más. Para poder compartir. Para poder transmitir alguna experiencia más juntos. Como siempre. Gracias por darse una vuelta por acá. Consejo del día. Pues... Saber que la profesión es bastante amplia. Hay que estar siempre preparados. Para poder recibir. Para poder aprender de todo. Nos vamos viendo en un video más. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.